¡Suscríbete! ¡Parao! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡No, no! ¡Ah, está ahí! ¡Está adelante! ¡No pillalo! ¡Le puede golpear! ¡Mira el zombie! ¡Nos han visto, chavales! ¡Yo bajaría y empezaría a disparar, tío! ¡Esperate! 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 ¡Joder, mía! ¡Vetale! ¡Coño, chavales! ¡Coño, coño, coño! ¡Coño, coño! ¡Le he dado uno! ¡Le he dado, eh! ¡Le he dado, le he dado! ¡No! ¡Mierda! Eh, mira, están bajados, están bajados ¡Se han caído de la moto! ¡No subáis, no subáis! ¡Uno muerto, eh! ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Está muerto, está muerto! ¡Uno, el piloto, creo! ¿Y el otro? ¡Ah, sí me ha contado! ¡Me ha contado, me ha contado! ¡Sí, me ha contado, sí! ¡Sí, sí, me ha contado! ¡Eh, carretera, eh! ¡El otro no lo sé! ¡Vale, movemos! ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Que alguien pille el coche! Venga, pille yo el coche, estoy aquí atrás Voy... ¡Matarle al otro, eh! ¡Ah, que sigue vivo! ¡Hombre, son dos! ¡No, está muerto! ¡Grado 140, más o menos! ¡Me voy a poner la famita! ¡Sí, le veo, le veo, le veo! ¿Le ves? ¡Vale, sí, le veo! ¡Dale, dale, chicha! ¡Vaya! ¡Vaya! Voy a pillar la M4 aquí ¿La han matado? No Creo que no Yo le he dado, pero no está muerto ¿Qué? ¡Oye! ¡Sí! ¡Joder! A ver si he pillado la animación ¡Corre para allí! ¡Eso es, claro! Si se ha conectado hasta luego, es la animación ¡Está ahí, está ahí! ¡Le he pegado un tiro en el culo! ¡Dale! ¡Hala! Puto pringado A ver, quita, 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 quita ¡Abre la mochila, corre! No tiene nada en la mochila aquí, hijo de puta ¡Equipo, equipo, equipo! ¡Quítale las cosas para ti! ¡Un machete! ¿Dónde está, golega? ¡Un machete! ¡Un machete! ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí El M40 ¿Dónde está? Este pavo está más muerto ¿Dónde está, golega? Yo no veo Está aquí en un arbusto, tío A ver, disparad a alguno que os oiga Que yo llevo el CD Vale Llevo el CD, yo Está bastante mal al norte ¡Zombie, zombie, ya tanto, eh! ¡Hostia! Y se lo vi a Ezito, chaval ¡Eh! ¡Está el cuerpo! ¡Se ha quedado el cuerpo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, eh! ¡Zombie, zombie! No, no sabía, pensaba que desapareció Normalmente desaparece A ver, estoy oscuro Y la vacía No, man No, no, no No, no, no No, no, no